Tengo a Nadine Bell, que es coaching con caballos, pero bueno, hay toda una historia ahí que me interesaría. Ya me habló Marcelo Elizalde, un amigo mío, y bueno, también pudimos ver y leer la nota que te sacaron, Nadine, que te tengo en línea, ahora te saludo, en La Nación esta semana, muy interesante. Hola, ¿cómo andás? Soy Macu, ¿qué decís? Buenas tardes. Hola Macu, ¿cómo estás? Feliz de estar pudiendo hablar con vos. Qué bueno, igualmente, igualmente. Ya me habían hablado y dije, bueno, y después te encontré ahí con esta nota tan linda que te hicieron en La Nación. Sí, muy, muy linda nota, así que sí, muy contenta por esto. Contame, bueno, contame de vos, ¿dónde sos argentina? ¿De dónde venís? ¿Qué estudiaste? ¿De dónde naciste? Ok, sí, soy argentina, aunque parezca, si me ven las fotos, parece que soy holandesa, así que todos me hablan en inglés o en holandés. Pero no soy argentina, sí, 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 argentina, de zona norte, fui al colegio ahí en Olivos y, bueno, me dediqué toda la vida a estar cerca de los caballos. Siempre tenía a mi abuelo que, bueno, tenía caballos y, bueno, mi vida fue, empecé un poquito con la parte empresarial, soy licenciada en turismo y, bueno, empecé a trabajar en turismo que me encantaba, pero porque en esa época no existía nada de lo que puede llegar a ser lo que hoy estoy haciendo que tiene que ver con ayudar a la humanidad a través de los caballos, ¿no? Lo que podías hacer ahí o podías saltar a caballo, podías, por ahí un poquito, algunas jugaban al polo, otras hacían tresas y después lo demás, no tenías mucha opción. Y, así que, bueno. ¿Dónde era eso? ¿Dónde era eso? ¿En qué lugar era? Eso era, acá en Buenos Aires, tenía la posibilidad a veces de ir a alguno de los hípicos y si no, yo vivía de vacaciones a la cumbre, Córdoba. Ah, mirá, ahí estudió mi exmujer, ¿qué edad tenés vos? Eh, 58. Ah, claro, sí, por ahí no. Yo estudié en el Raydon, por ejemplo. En Raydon, sí, sí, sí. Claro, claro. Bueno, yo iba, cuando ellas dejaban de ir al colegio, yo iba y me instalaba los tres meses de vacaciones invierno y lo lindo que tenía la cumbre en esa época... Ah, ¿no estudiaste en el Raydon vos? No, no, fui al Northlands. Ah, ok. Y hacíamos las vacaciones de verano e invierno allá y, bueno, mi afán por los caballos era una cosa de... Mirá, bueno, otra cosa que me une a Raydon, perdón, otra cosa que me une a Córdoba y a Raydon, ah, no a Raydon, pero a Córdoba, es que un amigo mío, cocinero, se llama Martín Rebaudino, su familia tiene ahí su restaurante, él salió de ahí, y él, Martín, tiene su restaurante, se llama Rux, acá en Buenos Aires, no sé si lo conocés. Ah, mirá, no, a ese no lo conozco, no, 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 no. El Toboso, algo así creo que se llama el restaurante. Sí, el Toboso, sí. Sí, esa sé quién es, claro, sí, de cara sí, pero no lo reconocía por el nombre. Bueno, que su papá, su mamá creo que empezaron con ese restaurante. Sí, sí, pero sí, es un hito ir al Toboso en la cumbre. Claro, claro, me lo dijo, me lo dijo. Sí, 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 nada más rico que ir a comer al Toboso. Así que bueno, las vacaciones, imagínate, Macu era arriba del caballo 24-7, mi abuelo que había jugado al polo y había tenido siete goles, fue de la casta, viste, de los ingleses estrictos, ¿no? Entonces me regalaron mi primer caballo, el merengue, a los nueve años y bueno, el día siguiente me voy a subir al caballo y no tenía montura, no tenía freno, había un bozal tirado ahí. Entonces entro, mi abuelo, que pintaba en esa época, le digo, bueno, Ale, caballo, ¿dónde está la montura? Y así como voy en inglés, me dijo, no, no, de acá a un año, si vos cuidas bien tu caballo, te regalo la montura y el freno. Y yo digo, epa, ¿y ahora qué hago? Entonces bueno, nada, que me pareció como muy frío en ese momento, hoy me parece que fue una de las mayores enseñanzas que me pudieron haber dado. Claro, una lección, una lección. ¿En qué consistía esa lección? Y la lección fue, bueno, vos querés andar a caballo a encontrarle la vuelta. Así que tejí, tejí, viste, aprendí a hacer tipo crochet para hacer los frenos, no funcionaban. Le robé una alfombra a mi abuela para usar, viste, para poner arriba el caballo. Me dijeron de todo porque no había que robar las cosas. O sea, todos los días tenía un aprendizaje nuevo. Y hasta que, bueno, lo que me pasó con el caballo fue que empecé a andar sin freno y sin montura. Y nada, me conectaba desde otro lugar. Era como que te conectás del corazón, te conectás de esta cosa increíble que es hacer binomio, que es hacer un unísono, viste. Qué loco porque ahora te dedicas a esto. Claro. Te desafió tu abuelo y te organizó un poco la vida. Sí, totalmente. Y después, bueno, nada, él me hacía jugar al polo, lo odiaba y jugaba muy mal. Después saltaba en los hípicos y saltaba muy mal, según yo, ¿no? Por ahí la gente lo veía, decían, esta chica zafa, pero a mí no me gustaba. Y a mí me encantaba el contacto con el caballo, viste. Bueno, en la cumbre, si vos fuiste, hay un lugar para ir a bailar que se llama Tobis, que fue mi mamá, fue todo el mundo a Tobis. Y lo divertido no era ir a Tobis, lo divertido era ir a caballo a Tobis a bailar o ir al golf a caballo. Entonces, literalmente, la comunicación que empecé a conocer del caballo era algo un poquito más profundo, tal vez, que alguien que sale a andar a caballo por un campo. Pará, una pregunta ahí te quiero hacer. ¿Ya existía este coaching con caballos? No, nada, nada. Lo primero de todo que empieza, que es lo que soy de privilegio, no sé cómo decirlo, pero una de las primeras en hacer equinoterapia fui yo, porque después de trabajar en turismo y, bueno, trabajé en un banco y, bueno, en distintas empresas, me agarraron, viste, en esa época, te estoy hablando de hace 25 años atrás, ataques de pánico, ¿no? Y en los ataques de pánico lo que me pasaba es que como que me había perdido, como que no sabía muy bien quién era, y los ataques de pánico muy fuertes a la misma vez, pero me hicieron volver al caballo. Y ahí dije, bueno, voy a empezar de vuelta a enseñar a andar a caballo como hacían la cumbre, pues yo organizaba cabalgatas y le enseñaba a los chiquitos a andar a caballo y demás. Y, bueno, lo empecé a armar acá en Luján y me quedo embarazada de mi primera hija. Ah, ¿vos vivís en Luján? Ahora vivo en Pilar, vivo en Pilar, pero en ese momento estaba en Luján y armé, bueno, esta escuelita para que los chicos aprendan a andar a caballo y me quedo embarazada de mi hija mayor, Malena. Y entonces no puedo andar a caballo. Entonces digo, bueno, todo este plan maravilloso de andar a caballo de vuelta, no sé, de gerenta de relaciones públicas de una empresa de alquiler de autos, pasaba a enseñar a andar a caballo de vuelta, pero a los dos, tres meses ya no podía hacerlo porque me había quedado embarazada. Yo estaba como un poco enojada y estaba feliz de estar embarazada, ojo, nadie me lo malinterprete. Y nada, entré, me acuerdo en esa época, en Yahoo, mirá lo que estamos hablando, y puse en inglés, mujer embarazada, caballos, y ahí apareció la cara de un chiquito, síndrome de Down, arriba del caballo. Eso yo no lo había visto nunca, en la Argentina había una sola persona que lo estaba haciendo. Así que me subí al avión y me fui a Estados Unidos a ver cómo era esto de hacer lo que hoy todo el mundo conoce como hipnoterapia. A ver, repetime cómo fue esa búsqueda, cómo fue, a vos se te ocurrió, o sea, empezaste a buscar y de pronto en Yahoo te encontraste... Claro, digo, ¿qué es lo que puedo poner? O sea, ¿qué búsqueda puedo hacer yo para ver qué puede hacer una mujer embarazada con respecto a los caballos? ¿Entendiste? Entonces, bueno, puse esas palabras, no me preguntes cómo fue que apareció la cara de este chiquito, arriba de un caballo, y empecé a ahondar, viste, si dije, esto es lo que... O sea, esto es una locura, ¿se puede subir personas con discapacidad al caballo? Bueno, empezaba a leer, a leer, bueno, semana siguiente, literal, estaba en Miami, no me importaba nada, las náuseas, nada, todo, y bueno, me capacité y empecé a armar los primeros centros de hipnoterapia acá en la Argentina, y después terminé, durante dos, tres años llevábamos los caballos al Cotolingo Don Orione de San Miguel. Subíamos los dos petizas y dos caballos, y a las 90 mujeres asistidas, que son personas con discapacidad, generalmente abandonadas, o que las familias se las entregan al Cotolingo para el buen cuidado, nosotros les llevábamos los caballos y le hacíamos que interactúen la persona con el caballo, y eso fue impresionante, ahí yo empecé a darme cuenta que el caballo tenía como una noción mayor de quiénes somos nosotros los humanos y qué nos están pasando, que lo que nosotros veníamos viendo hasta ahora. Contanos, ¿qué se puede conocer del caballo, del interior del caballo, o de lo intelectual del caballo, no sé? Sí, el caballo es memorioso, claro, el caballo es un animal muy memorioso, es sumamente sensible, pensar que es un animal que es herbívoro y que vive en manada hace más de 70 millones de años en la Tierra, o sea, que tiene más conocimiento de nosotros que nosotros de él, seguro. Y durante todos estos millones de años lo único que hace es saber cuidarse y manejarse en manada, entonces su sistema de comunicación hacia con los demás y hacia con su manada es perfecto. Entonces el caballo te ve a vos como un humano y te hace una radiografía de quién sos, si él puede confiar, sí o no, y aparte tiene como esa generosidad de hacer lo que vos necesitas. Por ejemplo, nosotros los llevábamos a los caballos y a los petizos los metíamos adentro de donde dormían, lo que ellas le decían las asistidas, y había muchas de ellas que no podían salir de la cama por su discapacidad. Entonces el caballo llevábamos a ponerle a la fleca, que obviamente tenía un flequillo largo, era negrita y demás, y la poníamos al lado. Entonces la asistida la quería tocar y la yegua iba justo al lugar, tipo como el gato, que se ponía la trompa en el lugar donde esa persona tenía la afección. Mirá vos, qué increíble. No, no, increíble. Después había una, por ejemplo, que nunca había hablado, se llamaba Aleluya y había sido abandonada, no tenía nombre, y era una persona que gritaba, porque no tenía, no sé, lo único así era gritar. Y bueno, en esto interactuar con el caballo pudo decir por primera vez la primera palabra que fue más. Y de ahí le enseñamos a decir... Y esa interacción, qué increíble este ejemplo que ponés, pero esa interacción, ¿en qué consiste? ¿En tocar el caballo? ¿En qué consiste? Mirá, en ese caso fue como que ella, ella durante, habíamos trabajado con ella una vez por semana, durante seis meses, ella era bastante ciega, y yo le ponía la mano arriba de la frente de la yegua, ¿no? Entonces ella empezaba a acariciar. Y yo le había explicado, le dije, mirá, Aleluya, lo único que te pido es que no grites, o no sabés lo que gritaba, te juro que te va a pánico, porque el caballo se va a asustar. Era mentira, la que se asustaba era yo de sus miedos. Yo no creo que el caballo se asustaba, pero yo sí me asustaba. Entonces en este momento lo estábamos haciendo, y yo tenía el teléfono, en esa época un Extel, mirá lo que te estoy hablando, en el pantalón, ¿no? Y me empieza a sonar. Entonces suelto la conexión entre el caballo y ella, para apagar el teléfono, y ella me dice más. La primera vez que dice una palabra es de que entró el cotolengo, o sea que ella sí sabía hablar. Ah, mirá vos. ¿Entendés? Más que significa, espera, primero impactante, porque es la primera palabra, pero después que era más. Más que quería más. Quiero seguir tocando al caballo. Ah, más de seguir tocándolo, ¿quién creí? Claro, pues yo había como, bajando la mano de la conexión entre el caballo y ella tocando el caballo, yo cuando saqué la mano, le saqué el caballo sin darme cuenta, y ahí el caballo, y ella dijo, aleluya, dijo más. Eso me parece milagroso, ¿no? Ya casi. Sí, no, no, o sea, por eso te digo, es una locura. Y después, por ejemplo, me pasaba que estaba en, cuando estábamos trabajando con, me acuerdo, en un hípico, estaba trabajando, que acá es donde empieza a cambiar mi visión del caballo profundamente, estaba trabajando en un hípico y vino unos papás con un chico autista. Y el chico, viste que en el autismo, en el espectro del autismo, tenés algunos que son muy primitivos y unos muy inteligentes, como los Asperger, ¿no? Son tremendamente inteligentes. Este chico estaba justo en el medio, ¿no? Y lo que nos hablaban, los papás, era que lo que querían era que el chico pudiera abrazar, que podía mirarlo a los ojos, cosas que, bueno, son a veces condiciones que tienen los chicos autistas. Entonces, lo subimos al chiquito al caballo, tenía nueve años, no sé, por ahí un poquito menos, y lo empezamos a caminar, y mientras caminábamos con el chico, equinoterapia tiene una forma donde vas a tener una persona sosteniéndole la pierna con el brazo de un lado y del otro, y eso hace que el chico pueda sentirse muy libre y vos, como con la mano, apretando el brazo, apretando, haciendo como la fuerza que haces con las piernas, ¿no? Entonces, íbamos caminando y medio como que el chico era, bueno, me quiero bajar. Entonces dijimos, vamos a ir un poquito más rápido. Entramos en un tranco, que es ese caminar muy lindo que tiene el caballo, y ahí el chico se empezó como a divertir, empezó a reírse, y en un instante el chico abrazó al caballo. Mirá, qué increíble. En ese abrazo, obviamente los padres, imagínate, emocionadísimos, nosotras también, obviamente, y yo estaba un poquito más lejos de la situación, porque siempre vas viendo cómo viene el chico, y yo ahí me asombré más todavía, porque ahí yo vi que el caballo había entendido al chico. ¿Qué había pasado? El caballo, viste, tiene dos manos adelante y dos patas atrás, ¿sí? Bueno, imagínate que tenía las dos manos de adelante, la pata de atrás apoyada, pero una de ellas en el aire. No existe que un caballo tenga la pata en el aire, la puede bajar y subir, bajar y subir, pero que la tenga así como un perro. ¿Cuando lo abrazó el chiquito fue eso? Sí. Y yo me puse a pensar, y le digo, me digo yo, ¿no será que este caballo sabe que si él mueve esa pata y la apoya, va a ser que se mueva el chico y va a dejar de abrazar? Y digo, yo no puedo creer que el caballo pueda entenderlo. Ah, puede ser, claro, claro, claro. Bueno, fue en el momento que el chico levantó, dejó de abrazar, y el caballo apoyó el pata. No, no se movió. Entonces, como que el caballo te entendió, tomó lo que le estaba pasando a este chico, se adaptó a la necesidad para que ese chico siga abrazando. Claro, claro. Entonces empezás a ver cosas que son, bueno, esto es en lo que es equinoterapia. Cuando yo empecé a descubrir... Pará, dame un segundo, dame un segundo, antes que pases a otra etapa de los comentarios que nos estás haciendo, porque ahí en La Nación contás también de un caballo que se agacha con las dos patas para sentarse, pero no, perdón, con las dos manos, pero no con las patas. Sí. A raíz de alguna situación también con una persona. Sí, eso es coaching con caballos a full. Eso es lo que el caballo hace todo el tiempo y en este caso lo que cuento en la nota de La Nación era una persona que vino, una persona, digamos, que vivía, me acuerdo, en Venado Tuerto, mamá, o sea, vino porque, yo no me acuerdo cuál era el tema con el cual ella quería ir a trabajar, pero cuando le decimos, ponemos en un cuadro un grupo de caballos sueltos, un cuadro, un corral, y tenemos, no sé, dos, tres caballos sueltos y ella simplemente interactúa con ellos. No te subís, no tenés que hacer nada, ni los tenés que tocar, simplemente podés estar con ellos. Y esta yegua lo que hace en frente de ella es, lo que hace es, el caballo cuando se acuesta apoya la mano derecha, las dos manos y después echa el lomo, porque es la forma que tiene, ¿no? Y después apoya la cabeza. Bueno, este caballo hizo lo que nosotros en Coaching con Caballos llamamos momento único. El caballo apoyó las dos manos, nunca apoyó las patas de atrás y apoyó la cabeza y se volvió a levantar. Y entonces yo lo miré como diciendo, le digo, ¿por qué pensás que el caballo hizo esto? Porque es una forma que nosotros tenemos de preguntar estos momentos únicos. Y ella me dijo, no, Nadine, esa soy yo. Y le digo, tipo, ¿cómo esa sos vos? Sí, claro, me dice, yo no puedo dormir a la noche, yo pongo la cabeza en la cama y me levanto porque tengo insomnio. Mirá, entonces ahí es increíble. Entonces el caballo hace el espejo de lo que te está pasando. Como ese espejo es tan fuerte y es tan tuyo, ahí podemos trabajar justamente con ella. Lo que trabajamos era, ¿cuáles eran tus creencias o cuál es tu creencia limitante o por qué pensás que vos no podés dormir a la noche? Ah, no sé, me dice. Y digo, bueno, pensá. Y entonces me dijo, bueno, porque tenía un hijo viviendo afuera, no me acuerdo bien cuáles eran los temas. Claro. Y entonces trabajamos también con el caballo para que ella pueda transitar eso de el no liderazgo al liderazgo. ¿Y cómo se hace esto? Le pedimos que construyera con palos, con conos, con todo el material que nosotros le ponemos en la pista esto que representaba, por ejemplo, que su hijo esté afuera. Bueno, ¿cómo lo representarías? Entonces, ella lo representa, no me acuerdo cómo lo representó, pero supongamos que lo representa como si fuera un zigzag. Entonces le digo, bueno, ese caballo que te representa a vos, llévalo por el zigzag que representa esto de no poder dormir. Y el zigzag lo puso ella. Bueno, todo lo que hace el caballo en ese zigzag, si es que entra, no entra, si el caballo se le queda, si va para atrás, todo es exactamente lo que a ella le está pasando. Entonces, una vez que vemos cuáles son los puntos donde son los más débiles, le damos, nos ayudamos con algunas técnicas de coaching específicos para volver a empoderarte. Y después lo vuelven a hacer. Y cuando están empoderados y con esa creencia limitante ya disminuida aparece el liderazgo nato. Y ahí es donde el caballo te sigue como si fueras, no sé, parte de la manada. Claro. ¿Cuáles son las diferencias? Porque vos hablás de equinoterapia y hablás de coaching con caballos. ¿Es lo mismo o hay diferencias? Hay una diferencia. Equinoterapia es para personas con discapacidad, es la rehabilitación de personas con discapacidad arriba del caballo. Y es arriba del caballo. Igual, lo que yo hacía en el cotolengo era no arriba del caballo, pero tenía que ver con la rehabilitación. ¿Por qué? Porque el caballo es un gran estimulador, es un caballo que generalmente las personas tienen muchas terapias y son indoors. Esta terapia es outdoors, es afuera, es en contacto con la naturaleza. Y el caballo todo el tiempo, todo lo que hagas con un caballo te hace liderar. Si yo te pongo con un caballo adelante, algo vas a tener que hacer. O sea, entonces, siempre saca ese potencial tuyo. Coaching con caballos es un método de aprendizaje que es para el resto de la población que tiene que ver con un aprendizaje de vos mismo o de tu grupo o de tu empresa. Es a todo nivel que aprendes a través del caballo. Entonces, lo podés hacer a nivel individual. Entonces, por ejemplo, vos venís y decís, bueno, quiero trabajar, quiero ver algo mío, quiero aprender de mis emociones o de mi liderazgo, tengo que tomar una decisión y no sé cómo hacer. Podés venir a hacerlo con el caballo. Eso sería la sesión individual. O sea, el caballo es el que te daría un poco la idea de cómo deberías, digamos, transitar esa decisión o algo así. Sí, el caballo va a ser tu espejo durante todo ese proceso. Todo el tiempo, te va a espejar. Cuando vos ya estás tipo líder, o sea, que decís, ah, bueno, ya, le encontré la vuelta en el famoso momento que aprendés. A ver, yo no sé si hiciste terapia o no, hiciste terapia. Sí, lógico, sí, sí. Bien. Estaría necesitando también, ¿eh? Bueno, venís con los caballos. Bueno, después te voy a preguntar desde dónde lo hacés. Dale, con los caballos estás aprendiendo de vos. Entonces, todas tus capacidades están a flor de piel, porque no necesitas indagar demasiado en vos para volver a encontrarte, ¿sí? porque nosotros no hacemos preguntas como hacen los psicólogos que son increíbles y son sumamente maravillosos. Esto no significa que una cosa es que cambia la otra, ¿no? Así que nosotros, a través del caballo, cuando vos cambiás y haces ese famoso ¡Ah! ¡Ajá! Nosotros en inglés le decimos el ajá, es un momento que te diste cuenta que aprendiste, no te lo podés olvidar nunca. Entonces, con el caballo tenés un momento inicial que te diste cuenta, después a corto plazo porque le empezás a dar vuelta ¡Ah! Esto era así, mirá que increíble, a largo plazo y después de por vida, o sea, que algo que vos hiciste clic, te hiciste clic para siempre. Obviamente, podés volver la cantidad de veces necesarias que vos sentís para volver a recalibrarlo, ¿no? Porque a veces uno se vuelve a ese lugar, pero a veces necesitas como un, ¿viste? Un shock, ¿viste? Tipo, para cierto, irá por acá. ¿Y cuánto dura esa sesión? ¿Cuánto dura esa sesión? Una hora, una hora. ¿Y se hace, vos lo haces ahí en Pilar, donde vivís vos? Sí, lo hago en Pilar y después, bueno, depende, también viajo a Córdoba, viajo al interior, viajo afuera y lo hago en distintas partes. Claro. ¿En el mundo se utiliza hacer esta terapia? Sí, se usa bastante en Estados Unidos, se usa en México, hay en... es nueva, no es tanto, debe tener, no sé, yo también fui una de las primeras, así que debe tener 20 años en el mundo, con suerte. Es sumamente efectivo. ¿Y qué pasa con el caballo? ¿Notás alguna cosa en contra del caballo? Cuando, me parece que en la nota con la Nación lo decís, que por ahí hay alguna energía que no va, que puede llegar a tener el caballo alguna reacción de algún tipo especial. mirá, los caballos cuando hacen esto no tienen ningún tipo de consecuencia, o sea, el caballo es así, lo hace porque es su naturaleza. Lo que ellos van viendo es lo que te está pasando a vos, ¿no? Entonces es como... Me refería a eso, me refería a eso, si hay alguna, digamos, algún movimiento o alguna situación que se pueda dar siempre y que vos lo notás, decir, uy, acá pasó algo, me parece que hay una energía que el caballo transmite, no sé, en dos minutos. Por ejemplo, el otro día recién unos años llegó una chica, te juro, parecía Heidi, ¿viste? Viste con la mirada y decís, no puede ser más buena, una mirada angelical, entró y dos caballos se pusieron de... dos caballos que eran míos, o sea, en su vida se pusieron en dos patas y se mordían, se empezaron a morder y así, tipo, mal. Entonces dije, bueno, vamos a salir, ¿viste? No pasa muy a menudo, pero en este caso te estoy contando un caso específico, ¿no? Y entonces le pregunto, ¿por qué pensás que los caballos están así? Y me dice, sí, yo estoy así. Y le digo, ¿vos estás así? Sí, me dice, yo estoy así y esa, la otra, es la actual novia de mi ex novio, la quiero matar, me decía. Literal. A ver, a ver, explícame, ¿cómo, cómo, cómo repetí eso? ¿Esa estaba exultante? O sea, ella estaba, ¿cómo se encontra? Ella, claro, nosotros hemos puesto, no sé, cuatro caballos, cuando ella entra, ¿no? Y le digo, bueno, vas a estar entre los cuatro caballos, antes de que empezara todo, habían dos caballos que se ponían en dos patas, y se mordían entre ellos y se pateaban entre ellas, ¿no? Ah. Entre dos caballos. Entonces, yo le, la saco del lugar, porque la verdad que, o sea, no da para estar ahí, vos siempre estás cuidando a la persona, siempre estás a una distancia, este, nunca están los caballos todos encima tuyos, siempre los tengo a una buena distancia, o sea, igual esto es algo que hacen una vez, no es que los caballos vienen, Claro, podría ser peligroso, y le decís, correte, y ella que te dijo. Entonces me dijo, bueno, perfecto, la saco del espacio, y le digo, bueno, esto es lo que están haciendo los caballos, y le digo, no sé, ¿por qué pensás que lo están haciendo? Pensá que yo no sé nada de ella, ella me va a contar de lo que ella ve en ese caballo, y el caballo, lo que estaban despejando, era el enojo que ella tenía con la actual novia de su ex novio. Ah, ok, ok, mirá vos, había celos ahí, algo, una pelea, celos, algo había, sí, había de todo, pero bueno, viste, cada, viste que le pasa a todo el mundo, y después, por ejemplo, te puede pasar, que cuando alguien entra a estar con los caballos, los caballos se dan todos vuelta, y te dan como el anca, te dan, te dan la espalda, entonces, podés preguntar esto que te, que hicieron los caballos, te puede representar a vos, y te van a decir, sí, mirá, todo me está pasando así, que todo se me está dando vuelta, eh, no sé, tenés miles de, 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 eso, ahora me preguntan siempre, ¿cómo los hace? Bueno, la verdad, no, no te lo puedo explicar, porque no sé que el caballo, lo que sí sé, que lo que te muestran, es exacto de esa persona, exacto. Nadine, eh, no tengo más tiempo, me quedé sin tiempo interesante, muy interesante lo que nos contás, así que bueno, eh, que te sigan por Instagram, ¿no? ¿Cuál es tu cuenta? Mi cuenta es Nadine Bell, y nada, que me sigan por Instagram, y bueno, cualquier consulta que quieran, y Macu, te espero, vení con los caballos, eh, me encantaría que vengas. ¿Vení con quién dijiste? No, que vengas, vení con Marjellito también, eh, sí, sí, me encantaría, en cualquier momento me caigo por ahí, a ver qué dicen los caballos, a ver cómo se comportan. Dale, dale. Te mando un beso, gracias. Gracias, gracias a vos, un beso, chau, chau. Adiós. Nadine Bell es coaching, hace coaching con caballos.